¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en su programa Elecciones 2019, rumbo al camino de la decimosexta legislatura aquí en Cancún, Quintana Roo. En esta ocasión estamos en nuestro estudio, ubicado en la supermanzana 26, con Pascual de la Cruz García. Él es candidato a diputado por el Distrito 6, por el partido Confianza, por Quintana Roo. Gracias por la visita, señor Pascual. Muy amable. El primero que le preguntaría, ¿quién es Pascual de la Cruz? Bueno, Pascual de la Cruz llega en 1975 a Cancún y tengo 44 años viviendo, conozco la problemática de Cancún y hemos estado en una lucha social. En la lucha social somos gente de trabajo y nos hemos dedicado a la cuestión sindical a través de la CTC y hemos podido lograr de impulsar mucho la educación, la salud de los trabajadores. Y obviamente ahora venimos con nuevas propuestas. Una nueva propuesta que donde llegarle a la gente, explicarle a la gente cuál es esa nueva propuesta para tener un propósito fundamental en la Cámara de Diputados, donde todos articulemos, donde todos participemos para poder lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Impulsar en primer término la educación. Tenemos una preparatoria donde apoyamos a todo el público en general, porque la escuela es privada, con un costo de 900 pesos mensuales de colegiatura, el mínimo. Con una beca, obviamente el costo es de 2.000 pesos, pero se le otorga una beca, tanto de inscripción como de colegiatura. Y por otro lado vamos a impulsar en la Cámara a las madres solteras y padres solteros, que han tenido problemas, que los patrones, algunos patrones, no todos, algunos son muy conscientes, que hacen trabajar a las madres solteras 12 horas, a veces 16 horas. Y obviamente, pues, no tienen el tiempo, las mamás solteras, los papás solteros, para tener ese acercamiento con sus hijos, escuchar a sus hijos, ver a sus hijos, saber con quién están, saber con quién van a la escuela, conocer a su maestro y buscar ese mecanismo de acercamiento. Y eso lo estamos implementando, solicitando a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que se aplique lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el respeto de horario de trabajo. Y los sindicatos que la cual tienen contratos colectivos de trabajo, se establezca un clausulado en el contrato colectivo, donde ahí se le señale bien claro al empresario que las mamás solteras y papás solteros se le va a dar esa prioridad para que tenga más acercamiento. Y con eso vamos a evitar que muchos hijos de los trabajadores lleguen a ser, a veces, delincuentes, a veces ir a la cárcel, que hacen que sus padres vendan sus cosas para que puedan salir de la cárcel. Esa es una lucha que vamos a tener ahí en la escuela. Y la otra propuesta es que las personas discapacitadas tengan la ayuda que corresponda, porque al final de cuentas es un ser humano igual que usted, que yo, y que requieren de la participación. Ellos no pueden hacer otro tipo de trabajo con los brazos, con este, cómo se llama, hacer mucha fuerza, pero sí pueden saber, cómo se llama, tener una profesión como licenciatura y pueden trabajar en una oficina y pueden desarrollar su actividad y eso no se le ha dado esa oportunidad. Sí existe la ley, pero esa ley no es igual, no es parejo para todos. Entonces requerimos pues que a esa gente se le otorgue esa oportunidad y logremos que a través de la dependencia de gobierno, de la Secretaría de Gobierno, ayuden a fortalecer a ese trabajo que hacen de la discapacitada. Justamente platicaba un joven discapacitado, decía que no se vale que las empresas los contraten y los arrumben solamente. Nosotros somos gente útil, pero si no me das una oportunidad, no voy a saber cuánto, de qué soy capaz de hacer, ¿no? Don Pascual, el Distrito 6, ¿qué zonas abarca? Bueno, tiene 53 secciones, 118 casillas, tiene 71.164 electores en todo el distrito, tiene 14.750 de diámetro de la redonda ese distrito. Es importante porque son gentes que han vivido más tiempo en Cancún. Son de las regiones Cienes, 98, 101 hasta los 216. Son esas regiones, esas supermanzanas que aquí se llaman regiones y están ahí. Y obviamente pues hay gente que con mucha antigüedad viviendo ahí y que han vivido muchos problemas y obviamente que quieren solucionar esos problemas. El gran clamor que tienen los ciudadanos, la inseguridad. La inseguridad pues definitivamente no es privativo de Cancún. No, por supuesto. Si es un problema nacional. Pues que han venido otros gobiernos de una década para acá, han implementado, no han implementado como debiera ser para salir con este problema de la inseguridad. Pero un gobierno no lo va a hacer de un día para otro. Se está luchando, se está fortaleciendo. Pero lo que nosotros le pedimos a la ciudadanía es que se una más. Que haya esa comunicación entre vecinos, vecinas, del frente, de al lado, para que se vayan conociendo y logremos nuestra propia identidad. La identidad. Cancún requiere la identidad. No somos todos de aquí de Quintana Roo, pero podemos lograrlo si queremos. ¿Por qué? Porque aquí viven nuestros hijos, aquí viven nuestras hijas, aquí viven nuestros nietos, aquí viven nuestras nietas. Entonces tenemos que luchar por ellos. No luchemos por nosotros, luchemos por ellos y trabajemos por ellos. Y tenemos que lograrlo si nos proponemos ese propósito y demostrarle al gobierno que un ciudadano bien conocido, bien parecido y que tiene deseo que su Cancún o su Quintana Roo salga adelante, va a salir adelante. Pero nosotros tenemos que dar el ejemplo para exigirle a la policía, al Ministerio Público, al juez que tiene que aplicar la ley. Pero nosotros tenemos que salir al frente, no le tengamos miedo. Algún día tenemos que morir y vamos a enfrentar la realidad, porque Cancún lo necesita. No vayamos a parecer como Cacapulco, que después tengamos unos problemas muy serios. Cancún es un centro turístico internacional que tenemos que cuidarlo. Y si no lo cuidamos, nadie lo va a cuidar por nosotros. Bueno, ayer se cumplieron ocho días de estar caminando en su distrito 6. Independientemente de la seguridad que es la que urge, ¿qué otros clavos le han hecho? Hay problemas en cuanto a la recoja de basura, alumbrado público, limpieza de parques. Bueno, hay muchos problemas. Una ciudad en crecimiento, pues infinitivamente va a requerir de muchos recursos. Y ahí es donde el gobierno municipal tendrá que tener la habilidad, utilizar la imaginación para poder tener ese contacto directo con el centro, con el gobierno federal y con el gobierno del estado para lograr que esos propósitos se lleguen. Y la supervisión de la Cámara, ¿cuál va a ser? Que cuando se etiqueten recursos para una obra en Benito Juárez o en cualquier parte del estado, pues el gobierno municipal cumpla ese propósito. Llegue ese dinero a la etiquetación que tiene el recurso. ¿Por qué es importante? Porque a veces etiquetan X millones de pesos, pues no llega a todo. Y eso obviamente queda una obra inconclusa y obviamente ¿a quién le perjudica? Pues a los vecinos, a la ciudad. Entonces tenemos que fortalecerlo de esa manera como diputados y tener la comunicación, los diputados, para que se respeten las leyes. Esa es nuestra función como legisladores y eso va a ser el compromiso que nosotros estamos haciendo y queremos llevar una agenda legislativa donde todos esos puntos que usted me está preguntando vamos a platicarlo con el judicial y el ejecutivo para que esto sea una realidad para los cancunenses y para el Distrito 6. Pascual de la Cruz tiene un gran reto enfrente. ¿Representar a la confianza por Quintana Roo, que es un partido local y que tiene la obligación de obtener el 3% mínimo para poder subsistir en las siguientes elecciones? ¿Está usted preparado para ese reto? Bueno, es un reto normal, como todo ciudadano. Si no tenemos un reto, pues no sabemos hasta dónde podemos llegar. Yo creo que es importante el reto. Confianza por Quintana Roo efectivamente es un partido nuevo que por primera vez va a competir ahora el 2 de junio en las elecciones a diputado. Pero es un partido con mucha dinámica, es un partido que tiene deseo, gana de salir adelante porque no es nacional, es un partido local. Y un servidor por primera vez va a contender como diputado local, que conoce a Cancún, que sé cuando llegué a Cancún cómo era Cancún y todo eso que le digo no es mentira, se lo podemos comprobar. Y creemos en la imaginación de la gente, creemos que la gente ya no quiere más de lo mismo, creemos que la gente quiere un cambio, pero eso cambio no lo va a hacer Pascual de la Cruz, lo vamos a hacer todos los ciudadanos que estamos viviendo en Quintana Roo y principalmente en el Distrito 6 y en todos los distritos, porque queremos el cambio y necesitamos poner nuestra imaginación a funcionar y debemos darle oportunidad a otra gente. No somos improvisados, conocemos Cancún, que es lo más importante. Por último, Pascual de la Cruz, ¿por qué la gente debiera votar por usted? Bueno, yo siento que con todo lo que le he dicho, creo que la gente va a tener una visión, qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos. Yo no le llevo a ofrecer dinero, no le llevo a ofrecer otras cosas, despensa, sino le llevo a ofrecer mi tiempo, mis conocimientos y creemos que la gente de esa manera lo va a valorar. El tradicionalismo, si ya vieron el azul, el verde, el amarillo, el rojo, todos ya vieron cómo han trabajado, ya se les dio la oportunidad. En varios décadas, casi un siglo, nos tienen como nos tienen. Ahora, depende de nosotros, el futuro es de nuestro. Excelente. Pues bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, él es Pascual de la Cruz García, candidato a diputado por el Distrito 6 del Partido Confianza por Quintana Roo. Gracias por su tiempo, señor Pascual. Y agradecerle su tiempo y por haberme permitido llegar al Distrito 6 y a todo Quintana Roo y esperemos vernos pronto y seguir trabajando, tocando puerta por puerta, casa por casa, prestandole atención a la gente y qué es lo que estamos haciendo. Elecciones 2019. Nosotros continuamos con la programación. Gracias.